Creciendo con Dios, Seguros y Sagrados, es un programa moderno, innovador e integral de seguridad infantil y vida familiar católica, que ofrece enfoques prácticos y sistemáticos para la prevención del abuso infantil, el desarrollo social y emocional y la toma de decisiones morales. De diseño modular, las lecciones se pueden enseñar en el orden más apropiado para su programa. Los niños a veces sienten que no encajan, como si fueran los únicos que cambian y batallan. Esta lección ayuda a los niños a desarrollar la confianza en sí mismos a medida que crecen espiritual y físicamente. Los niños aprenderán a reconocerse a sí mismos y a los demás como hijos de Dios. Comenzarán a identificar sus dones individuales y comprenderán que todos estamos llamados por Dios a ser la mejor versión de nosotros mismos y a responder al llamado de Dios. Mantener a los niños a salvo del abuso es una responsabilidad compartida de las diócesis, parroquias, escuelas y comunidades. Esta lección permite a los niños establecer límites personales y les enseña a respetar los límites de los demás. La lección de los límites proporciona información y estrategias para prevenir el abuso. Para ayudarles a mantenerse seguros, los niños aprenden a identificar situaciones incómodas, inseguras y peligrosas. A medida que crecen, aprenden a reconocer las señales de peligro y otros comportamientos de grooming o captación de menores, cómo identificar a los adultos de confianza, pedir ayuda e informar sobre comportamientos que los hacen sentir incómodos. Una de las mayores luchas que enfrentan los niños a medida que crecen es cómo construir relaciones saludables y responder al acoso. Creciendo con Dios ayuda a los niños a reconocer y practicar estrategias para ser inclusivos con sus compañeros. Aprenden la importancia de tratar a los demás con dignidad y respeto. A lo largo de Creciendo con Dios, se les enseña a los niños cómo desarrollar amistades saludables y apropiadas para su edad, a medida que crecen juntos en el amor de Dios. Los niños deben ser atesorados y protegidos. La lección, mantenerse seguros, proporciona a los niños los conocimientos que necesitan para ayudar a prevenir los secuestros y protegerse a sí mismos. Creciendo con Dios ayuda a los niños a desarrollar y practicar la conciencia situacional para que puedan reconocer las amenazas y evitar situaciones peligrosas. Se anima a los niños a desarrollar planes de seguridad personal y familiar para evitar los escenarios de secuestro antes de que ocurran. Se les capacita para practicar estrategias de decir no, huir, gritar, contar y de defensa propia. El mundo actual está más interconectado y es más digital que nunca. La lección de Discipulado Digital lleva a los principios de la toma de decisiones morales católica al mundo digital, ayudando a los niños a aprender cómo ser discípulos de Jesús mientras toman decisiones en línea seguras y saludables. Los niños aprenden usos saludables de las redes sociales, incluida la importancia de estar presentes y limitar el tiempo frente a la pantalla, ser respetuosos con los demás en línea y usar la netiqueta o etiqueta en la red, y la importancia de la privacidad y la seguridad en un entorno en línea. Los niños aprenden que la tecnología puede ser una herramienta utilizada con fines productivos y virtuosos. También se puede utilizar de formas no saludables que les lesionen a sí mismos y a otros. A medida que los niños crecen en un mundo digital, donde la tecnología es necesaria en la escuela y en sus futuras carreras, esta lección los equipa con las herramientas que necesitan para tomar decisiones saludables en línea y convertirse en discípulos digitales de Cristo. La lección Mi Naturaleza Sagrada recoge los valores de la vida familiar católica y apoya a los niños a medida que crecen y sus cuerpos cambian. Cada grado incluye un video informativo y educativo para ayudar a los maestros a explicar el contenido de la lección a los estudiantes. Por ejemplo, en el primer grado, los niños aprenden sobre las familias y los diferentes tipos de estructuras familiares. En el sexto grado, Creciendo con Dios describe las funciones de nuestros sistemas reproductivos dados por Dios, incluida la concepción. Y en el octavo grado, los estudiantes aprenden sobre las etapas del embarazo y las responsabilidades de ser padres. Hablar de estos temas con los niños no siempre es fácil, pero es importante discutir las emociones, el desarrollo humano, la reproducción y la santidad de la vida humana. Para ayudar a los catequistas, maestros y padres, Creciendo con Dios proporciona las herramientas necesarias para involucrar a los niños y ayudarlos a tomar decisiones saludables y morales. Para obtener más información sobre Creciendo con Dios, seguros y sagrados,